Vamos a poner el sabor y que se piense la pieza Eso es para ti, buscamos el ser, es el método, intento te ver Ha sido buena bebe, viene para bebe, cumbia para bebe, 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 bebe Con pirata, pirata con la bebe, la mueve para allá, la mueve para acá Venga a hacer sabor, vamos a poner la guayamaca, guayamaca Venga a hacer sabor, somos ganaditos, aquí se presenta Que me baile cumbia, mándame un violices, si tienes más violices Ese es mero, 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 mero Cumbia, mero, solidero, piratero, vallanero Todos los amigos, ya te senten, los chicos locos, ya te senten Vamos a bailar, y con los escorpios Venga a los amigos, bellavilla loca, vamos a bailarla, viene con el chavo Vaya, 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 vaya Somos el galito de San Isabel, siempre con baileca acá Y un poquito de cifre, son los chicos locos, son los chicos locos Aquí vos vayas, 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 vayas Los chicos locos, de Manuel de Yoba, también, la pobre maúl, el chavo Pequense el sabor, pequense el sabor Todos los locos, todos los locos, vayas, 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 vayas Vamos a bailarla, venga ese sabor Tómalo no se olvida, las bandas que la ritman la controlan Los chicos revelación, los ojos locos, el gato, a Manuel de Yoba Toda la banda, el reprimiento loca, los chapagos más Los bolsos, los del bielitos, los angelitos en la cubia Los michos superantivos, superamistad ¡Uh! 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 Son los perronitos de la noventa y siete Venga su sabor, son los escorpiones Que bailen cumbia Vienen para el chepe, cumbia para el chepe Así lo bailan el chepe para acá, el chepe para acá Los chicos locos, el tipo suele ser También el grado de los que buscan Organizaciones sin aficionados Son los piratas